La segunda carrera, última ubicación, el número 2, Royal Horse. Trata de hacer la delantera por dentro, el 1, sobreviví a pelear con él. El número 3, el lineo, 3 cuartos de cuerpo por fuera, corre el 7, Rey Attila. A la cabeza adentro, lo viene haciendo el número 6, Olvidado Ink. Dos cuerpos y cuarto, castigando, viene corriendo el número 4, Frias Wynn. Tres cuartos de cuerpo por fuera, el 5, Regal Pegasus. Tres cuartos de cuerpo, cierra marcha adentro, Royal Horse. En los últimos 8, 150, vienen peleando adentro, sobreviví por fuera, corre lineo. Tres cuartos de cuerpo, lo viene haciendo el 7, Rey Attila, el cuerpo por fuera, Olvidado Ink. Cuerpo y cuarto, abierto, viene corriendo el competidor, Regal Pegasus. A la cabeza adentro, Frias Wynn. A dos cuerpos, cierra marcha, Royal Horse. En los últimos 600 metros por fuera, lineo. La cabeza de ventaja, lo sigue adentro, sobreviví, abierto, viene corriendo el competidor. Olvidado Ink. Tres cuartos de cuerpo por fuera, lo viene haciendo Regal Pegasus. A la cabeza adentro, Frias Wynn. Comienzan a volcar el codo, los de la segunda. Hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco. Lineo, la cabeza, lo sigue abierto. Olvidado Ink, tercero por dentro, corre. Sobreviví, cuarto abierto. Frias Wynn, quinto por fuera, corre. Regal Pegasus, en los últimos 150. Adentro, lineo. Estira cuerpo y medio, lo sigue por fuera. Olvidado Ink, en los últimos 50 metros. Viene fácil el puntero, el 3. Lineo gana la segunda. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!